Música Esta es la cuarta edición del libro que llama Responsabilidad del Estado y sus regímenes Que todo el país conozca todas las fuentes de responsabilidad del Estado A través de la responsabilidad subjetiva y objetiva Todos los elementos del daño, privación injusta de la libertad, responsabilidad médica, entre otras Esto va dirigido a todos los estudiantes de las facultades de Derecho A todos los abogados, jueces, magistrados y altas cortes de nuestro país Toda la gente que desempeña en el mundo académico cualquier labor puede tener acceso a él Entonces invito a todas las personas para que adquieran y tengan conocimiento de las últimas tendencias de responsabilidad del Estado Encontrás de darles un caluroso salido de bienvenida a esta institución de educación superior Próxima a cumplir su primer semestrena Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional Como de alta calidad multicampus El evento académico que esta vez nos convoca Comporta una buena muestra en que en la libre no hay lugar para el sextalismo ni para la verdad en absoluta De modo tal que esta noche la comodinidad académica se congratula al ver a la luz una nueva edición del libro Responsabilidad del Estado y sus regímenes del abogado unidiorista Luis Luis Orecuela Cuando presentamos, cuando hablamos de un libro como este, estamos hablando de la cuarta edición Nos referimos a una de las obras de referencia en la materia No solo que es una obra de referencia a nivel nacional en Colombia, que no es sin duda ninguna Es también una obra de referencia internacional Todos los estudiosos extranjeros cuando quieren conocer cuál es el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado colombiano Acuden a esta obra Bueno, este es un libro muy importante porque nos muestra varios ámbitos de la responsabilidad Que se puede presentar en el Estado Tenemos que ver evidentemente que hay grandes demandas contra el Estado Por la responsabilidad civil y extracontractual que se pueda presentar en cada uno de los temas Y es desde ese punto de vista que esta es una gran obra Que nos muestra y nos empieza a dar unos buenos esbozos Sobre la importancia y credibilidad que debe haber sobre el daño al patrimonio público Y especialmente sobre esos esquemas que se generan en materia ambiental En materia de responsabilidad en salud Y todos los otros esquemas que trata esta obra Aquí estamos de cara a un texto sencillo En donde temas como la imputación, el daño Los temas nuevos como la responsabilidad médica Temas nuevos para Colombia, por supuesto, no para otras legislaciones En materia de perjuicios morales, inmateriales, el daño a los bienes constitucionales y convencionales Los pronunciamientos que ha hecho el derecho convencional Todo es un universo pues de cosas nuevas que aparecen impactando de manera directa Algo tan importante como las organizaciones que están consignadas en esta obra Y terminaría simplemente destacando que este ha sido un campo de acción Del doctor Wilson Ruiz como tratadista y como litigante Y es el que tiene que ver con la responsabilidad por el daño ambiental Algo en donde, para decirlo vulgarmente, hemos estado en pañales en este país Algo en donde, para decirlo vulgarmente, hemos estado en esta obra La obra en donde, para decirlo vulgarmente, Guys